Vamos a elaborar una receta de pulpo achiote con patatas maracuyá. Los ingredientes pulpo de pasteurizado, pulpo de maracuyá, patatas en gajos, rotos germinados, salsa achiote y aceite de oliva. Juntaremos las patas de pulpo con la salsa achiote. Las patas de pulpo maceradas las pondremos sobre la brasa. Las asaremos durante 3 minutos por cada lado sobre la parrilla. A los 3 minutos les damos la vuelta para que se asen por el otro lado. Las volveremos a untar con la salsa achiote. Dejaremos que cojan un bonito color dorado. Y las reservamos para el emplatado. Comenzamos por confitar los ajos en una sal. Añadimos los gajos de patata. A media cocción añadimos la salsa de maracuyá. Dejaremos reducir la salsa. Ahora troceamos el pulpo. Comenzamos con el emplatado. Primero con las patatas con la salsa de maracuyá. Añadimos las patas de pulpo. Y si queréis, podéis añadir un poquito de aceite de oliva. Añadimos sal al gusto. Una de las patatas de la salsa. Añadimos las patatas con la salsa. Añadimos la salsa. Gracias.